bien hallado lechonazos estamos en mountain blade warband y después de ganar el torneo una mañana de resaca aquí bien dice que es temprano por la mañanita pues vamos a seguir aquí con nuestras aventuritas a ver qué tal se nos da hoy hoy estoy motivado la verdad no sé si se me dará bien o no pero estoy motivado lo primero es el camión en el caballo que no sé si os recordáis que en el anterior vídeo me iba a dos por hora y ahí veis porque pone que está cojo y la velocidad se le ha reducido a 32 puntitos así que nada vamos a vender al caballito y no vamos a comprar uno nuevo a ver que tenemos por aquí nada este es muy cutre este le pesa al culo al bardón si ya lo hice el nombre y este encima de enorme nada 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 de silla enorme nada este podría valer terco corcel en enorme nada muy caro por nada nos vamos a quedar con el caballo del desierto terco por ahora ya está y a ver vamos a ver si nos compramos algo también por aquí tenemos tres mil tres mil tres mil tres mil vaya nos quitaron el casco los bandidos pues bueno a ver si nos ponemos algo por aquí que nos guste este es perfecto es perfecto muy bien perfecto madre mía madre mía madre mía que nivel que nivel un crimen o no basta 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 por hoy que más que más a ver si tenemos alguna espada también a ver tengo ganas de una cimitarra ya sé que dije al final una maza 50 una maza alcance de armas 70 no es que tiene muy poco alcance bueno aquí no creo yo que haya o si si lucero de algo que hago que hago si es que no puedo usarla un momento pero estaría bien no sé si comprármela y ya dejármela ahí aunque bueno está desbalanceada que eso lo mismo de un movimiento con el brazo me caigo del caballo así que no sé yo y pues yo creo que no voy a coger nada vamos a guardarnos el dinerito para más tarde sale nómada 28 alcance de arma 97 95 velocidad 99 velocidad 100 bueno como no es muy cara no la vamos a llevar y esto lo vamos a dejar para dárselo a algún héroe que tengamos vamos a ver qué tenemos por aquí katrin bunduk vamos a darle a un hombre que katrin ya está acabada nuestro equipamiento un pico bueno te damos la espada y ya está y vámonos vámonos de aventuras y a dónde vamos debería reclutar más porque sólo somos 20 vamos a ir a intentar ir por aquí por esta por este límite del reino y según vayamos reclutando nos vamos a ir acercando también al reino rodó para 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 corre 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 cuánto son cuánto son 27 no pago tributo pago tributo me rindo me rindo me rindo soy un cobarde lo sé puedo pagar perfecto el dinero es útil venga 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 a ver si reclutamos un poquito así es que aquí me pasé hace poquito y venga reclutar nadie nadie nos quiere encima claro han oído hablar de nuestras hazañas y han visto que no dan la talla le daría vergüenza luchar a nuestro lado de los buenos que somos claro por supuesto no penséis mal venga venga vosotros y seis venga más 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 si el problema si da igual aquí que reclutes y luego no están entrenados está lo mismo pero bueno aquí como los bancos de peces cuantos más seamos más posibilidad de sobrevivir venga más nadie quiere nadie quiere vamos a pasar por aquí venga durcuba hay torneos a la vista o no tu 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 señor maestre en su uno nada paso estamos lejos y no vamos bueno vamos a ver la taberna a ver si hay algo de interés normalmente me suelo pasar por las tabernas porque nunca se sabe veis escalderrante firentis firentis este tío es un crack me parece muy buen achon pero es muy buen soldado así que le vamos a coger yo creo venga sí 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 además no sale gratis perfecto es muy buen soldado firentis así que nos va a venir muy bien muy bien muy bien y venga vamos a seguir reclutando como dije al ser la primera vez que me derrotaron bueno fue en el capítulo anterior pero bueno al ser la primera vez esto lo grabaré ya cuando pase más veces lo cortaré y volveré a rehacer el ejército porque si no va a ser un goñazo tanto para mí como para vosotros y no es plan de que estéis ahí aburridos que esto es para pasarlo bien le he hecho nazos madre que os parió hay cuantos quiero que sería de mí sin vosotros eso eso atacar a éstos atacar a éstos no hay guerras no hay guerras no hay guerras el mismo unir del supermercado mí ha sido tomado prisionero y dónde están eso me gustaría saber vamos a preguntar en salida a ver dónde están vaya vaya ahora que iba a saquear han tomado el pelo pues qué bien y ahora qué hacemos que tenemos por aquí tenemos 1500 comida comida a ver si tenemos algo más de carnaza hombre lechones no lechones no que unas aceitunitas venga para el tiempo unas olivitas para comentar el fin de semana de fútbol sultán vamos a ver al sultán venga a ver qué nos ofrece a su señora esposa quedamos encima de su comida muy bien muy bien no nos culpa por ello bueno una carta nunca viene mal y a ver el emir nuan como mariscal el mariscal para el que no lo sepa es como el general está el líder de la facción que en este caso es el sultán y el mariscal lo que hace es organizar todas las campañas militares o sea organiza llama a todos los nobles y dice pues vamos a atacar el cala por ejemplo y se van uniendo todos los nobles básicamente lo que hace así que esperamos algún día tener buena relación por dios que pintillas tener buena relación y eso a ver si nos nombra mariscal aunque bueno primero tenemos que ser vasallos y lo suyo es tener algún castillo no que menos que eso yo creo que no lo merecemos sí 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 como no lo merecemos qué hago qué hago qué hago bandido que hemos salido aquí a la ciudad mira mira qué bonita vamos a dar una vueltecita por la ciudad qué bonita qué tal póngame los pies de su señora usted dónde va ciudadano cómo es la vida aquí son tiempos duro que se rumorea no ha oído nada pues nada vámonos la carta era para el castillo de durin y eso estaba eso estaba durin 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 hasta ahora aquí aquí está vale a ver bueno intentaremos entrenar matando bandidos ya que ha acabado la guerra se nos ha faltado el chollo de los saqueos 37 soldados bueno yo creo que será suficiente para aguantar algún ataque de bandidos escaramuzadores bueno ahora sí poquito a poco poquito a poco qué ha pasado esa perra katrin tienes problemas con katrin muy bien tiene razón tiene razón tiene razón tiene razón katrin es un miembro capaz pues no ambos estamos de acuerdo en que no lo es decir la cadena que tenéis mi apoyo a ver estos mensajes que salen porque salen los héroes los héroes hay algunos que digamos o sea tienen un carácter benevolente o como puede ser firentis que quiere mejorar sus relaciones con el señor cerdos o como katrin que son unos inútiles y unos gandules entonces algunos chocan hay una tabla que bueno la podréis ver a través del foro de como katrin bueno antes se llamaban montan blade . productivo.com pero ahora se llama caballero de calradio.net así que si entráis en ese foro y podréis averiguar por ahí si buscáis una tabla de relaciones de héroes es importante que tengáis buenas relaciones para luego a la hora de crear el reino que no haya problemillas así que es importante eso que elijáis bien a vuestros héroes, los que queráis si queréis tener una panda de bandidos podéis tenerla, pero no ir mezclando porque si no pasarán estas cositas así que bueno, en este caso, como yo creo que a Katrin le vamos a mandar a la mierda dentro de poco vamos a apoyar a Firentis que aunque sea el nuevo es un caballero, donde los haya vamos a ver si llegamos al castillo esto que dice la tregua, espirado, muy bien estos bandidos, no creo que les pillemos ¿cuántos son? no me he fijado, hay un cuatro vamos a atacarles ¿cuatro? ¿por qué me atacáis? ¿por qué me atacáis? Katrin, ve tú sola, hija ve tú sola ya, ventaja en batalla 3 no toma que épico, chaval toma vamos, vamos, vamos si sabía yo que iba motivado Katrin quita de en medio toma, le he dado uff es que es complicadísimo aunque creáis que no uff y aparte que quitan muchísima vida ahí era la última bueno, pues ahora con el sable vamos a esternarlo si podemos corras ya veis que 37 contra 4 no no nos ha dado muchos problemas estas batallas las controlo de momento no he cogido a los campesinos porque al final se convierten en mercenarios que guapo, chaval se convierten en mercenarios que son muy caros de pagar y de momento no estamos pa caprichos vamos a mejorar vamos a mejorar estos mejoramos a escaramuzadores ya un poquito y 20 y aquí 22 vamos a estos rapidito aunque parezca una pelea desequilibrada a nuestro favor ¿cómo? 42 que han llegado me cago en la leche ay, balan, balan, balan ya la he vuelto a liar ya la he vuelto a liar ya la he vuelto a liar ay, mamay ay, mamay ay, mamay mira todo lo que viene por ahí bueno chicos ha sido un placer conoceros no me ha dado tiempo siquiera a pagaros un sueldo así que vuestros sueños se vean incumplidos mira me ha matado a uno por lo menos Dios mío qué masacre qué masacre qué masacre vaya carga que nos han hecho uff bueno al menos Catherine sigue viva ya salgo bueno me voy a guardar esta a ver si llego a ver si llego a ver si llego a ver si llego bueno a ver qué tal esta espada tenía más velocidad que la otra y un poquito más alcance también no es que vayamos a hacer gran cosa porque está claro que vamos a perder pero moriremos honrosamente Dios mío Dios mío pero habéis visto todo lo que hay Dios mío he estado pensando en instalarme algún mod para darle un poquito más de guía a la serie Dios mío me he rodeado ya no tengo una cadera ya está si queréis recomendarme alguno lo ponéis en los comentarios en el canal yo había pensado en cómo me está costando tanto porque soy tan manco y bueno aparte también el nivel en el que está la partida que eso hay que tenerlo en cuenta que no estoy jugando aquí en nivel fácil eh la corta los dos bocatas de pan que teníamos eso había pensado en instalarme un mod que lo que hace es que te permite unirte a las tropas de un noble eh entonces lo único que haces es eres un simple soldado y tienes tu salario y nada estás a las órdenes del noble no tienes nada más o sea no te mueves por el mapa ni nada madre mía qué peligro uff vamos corre 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 uff así que no sé lo que vosotros me digáis es para ir aderezando un poquito la serie el paradero de ¿quién era? ¿era Lackeon creo? Durkuba no estoy seguro he preguntado por él pero bueno y ¿cuánto llevo? ¿cuánto llevo? bueno pues sí para el próximo lo voy a cortar ya y yo creo que para el próximo capítulo eso me decís cualquier mod que queráis y ya reclutaré así por mi cuenta no creo que pase nada importante y en el caso de que pasase lo grabaría así que no os preocupéis así que eso ponerme ahí en los comentarios lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego hasta luego